Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo, y las ancas de una dama A lomo de un buen caballo, hago a ver a mi ranchera Y aunque me siento un buen gallo, me pierdo en buenas caderas Aun cuando nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forrara El buste de una montura, y que lo usara una dama Así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios, los lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama Y ahí te va el saludo, hasta el rancho de Salitre Pa' mi gran amigo, Ángel Zagaste Camacho Y baile el cuaco, oiga A lomo de un buen caballo, hago a ver a mi ranchera Y aunque me siento un buen gallo, me pierdo en buenas caderas A un cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forrara El buste de una montura, y que lo usara una dama Así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios, los lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama A un cuaco nunca le fallo, a un cuaco nunca le fallo, a un cuaco no 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 le fallo, a un cuaco no